Las lágrimas en los ojos de María Soledad Chaf evidencia en su estado. Sus manos tiemblan y se nota que está desesperada. Ya no sabe a quién acudir y decide llegar hasta nuestras oficinas para hacer público su dolor y su rabia. Hace algunos años esta mujer comenzó la elaboración de pan y empanadas. Era la forma de sacar adelante a su familia. Al cabo de un tiempo el negocio era exitoso y con empeño y esfuerzo decidió conseguir préstamos para adquirir un horno más grande y poder satisfacer la demanda que tenía. Hasta Santiago llegó con la ilusión de adquirir un horno. La empresa Maquipan le daba las facilidades. Dos millones y medio de pesos para esta nueva etapa en su negocio. Al cabo de unos meses la máquina comenzó a fallar y con el deterioro evidente del horno comenzó su dolor. Lo más difícil para mí en este momento es que yo a través de una empresa que supuestamente tenía un prestigio internacional, un respaldo aquí en Chile me tiene sumida prácticamente en la ruina. Tanto en la parte económica como en la parte salud. Y luego pues de pasar dos años y meses volví a comprar un horno a otra empresa y al cabo de firmar un cheque me doy cuenta que estoy comprándola a la misma empresa con un nombre diferente, de fantasía tal vez, no sé por qué, pero con las mismas características de Maquipan. Quedó encalillada y debía producir para pagar y cubrir los cheques que había entregado por concepto del horno. La empresa apenas respondió. Un llamado telefónico de la dueña y el compromiso de solucionar todo se diluyó en el tiempo. Vino el terremoto y la casa que compró para trabajar resultó afectada. Consiguió un préstamo para la reconstrucción y apostó por la compra de un nuevo horno. Esta vez aumentaría su producción. Podría saldar la deuda que le dejó la compra de un horno defectuoso. Viajó una vez más a Santiago y esta vez adquirió su nuevo elemento en Arte Bianca. Lo que María Soledad no sabía es que era la misma empresa con otro nombre. Y la historia se repitió. El horno volvió a fallar. Tenía fuga de gas y la propia empresa que la surte del gas le impidió el uso comercial de este horno por certificar que tenía fugas. Desgraciadamente, para mí, falló nuevamente. Este horno ha fallado y ya simplemente no pude vender el pan a todos los negocios que yo había acordado con el primer horno que me pasó, al segundo lo mismo y simplemente ya no puedo subsistir ni siquiera con lo básico de mi hogar. Esta mujer está desesperada, se siente estafada y las cuentas siguen avanzando. Perdió dos inversiones y no hay nadie que pueda ayudarla. Está a punto de perder su casa y su negocio y no sabe qué hacer. La desesperación se apoderó de ella. Impotencia, frustración, un dolor terrible porque con todo esto arrastro también a mis hijas. Y bueno, mis sueños todos de crecer, de poder tener una situación más holgada, se fueron a pique. Desgraciadamente no puedo pagar mi casa que yo había comprado, que era un sueño para mí para dejarla a mis hijas. Emprendedores que tratan de salir adelante pero se ven envueltos en las pocas facilidades que entrega la banca y el inuscurvoloso comportamiento de empresas que no temen dañar a quien solo busca poder surgir. Gracias. 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 Gracias.